¿Qué es lo que se llama Emprende Linares? ¿Todos habéis visto un letrero que pone Emprende Linares? Este es uno de los aspectos dentro del abanico de actividades, de lo que planteamos en este espacio, este es un espacio para el emprendimiento, desde nuestro co-working, nuestra incubación de todas esas ideas y de esos proyectos que son viables, así como la cesión y la aportación de infraestructuras y equipamientos para el desarrollo y la materialización de todos esos proyectos. Dentro de ese ecosistema que estamos creando, en sinergia, los agentes socioeconómicos de la ciudad. En este caso, la Cámara de Industria y Comercio de Linares, el propio CTM, es, por supuesto, el ayuntamiento, que debe un poco de catalizar todo esto, pero con el concurso de todos estos agentes socioeconómicos, y del concurso de todas y la aportación, lógicamente, la universidad, las entidades financieras, todo el mundo debemos de, de alguna manera, ponernos al servicio de esta idea. De esta idea global, aunque esto sea un concurso de ideas particulares, además, dos ideas que ya van bien orientadas. En primer lugar, gracias por devanaros el cerebro y calentaros la cabeza para aportar, creando, emprendiendo, porque son, además, ideas muy realizables. Habrá que profundizar, habrá que desarrollarlas, habrá que buscar los apoyos en todos los sentidos, técnicos y científicos, para que sean proyectos con el rigor metodológico correcto y demás, ¿no? Pero, sí son ideas aprovechables. Así es que, muchas gracias, Zulí, muchas gracias, José Javier, por esa aportación. Porque, además, lo estáis haciendo sobre algo que es el futuro. Veréis, la salida, la solución de Linares, no es algo que venga en un manual. Todos sabemos el problema que tenemos de desindustrialización. Y todos sabemos la incertidumbre, y nadie tiene la fórmula de cómo salir de esto. Si hacemos un análisis, previo, un análisis de la ciudad y un diagnóstico de la ciudad, está hecho, pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Después de esa situación que tenemos, que, entre otras cosas, yo la considero crítica, no más crítica que en otros lugares, y mal de mucho es consuelo de tonto, pero sí es verdad que nosotros tenemos que preocuparnos por la salida que tenemos que darle a Linares. La orientación y los parámetros y directrices que tenemos que seguir para que el futuro de Linares, en un futuro en Linares, se genere o se regenere una industria de base tecnológica, que esto ya está hablando, estas mismas ideas ya hablan de base tecnológica, en torno a algo, a un cambio paradigmático que se está produciendo. Fijaros que las dos ideas que hay aquí, como otras muchas que están surgiendo en todo, y nos encanta tener estas ideas y estos emprendedores en Linares, tienen como denominador común el cambio climático y la transición energética, que es la clave. Y el denominador común de todo es la sostenibilidad. Algo que tenemos que meternos ya en todas nuestras conciencias, asumir desde todas las mentalidades y trabajar en esa línea. Ahí, en ese tren y desde ese andén, es donde tenemos que incorporar Linares al futuro. Porque este cambio climático, este cambio de paradigma, esta mentalización que se está produciendo a nivel global, va a modificar todos los planteamientos y hasta ahora maneras de ver el desarrollo industrial. que hay que adaptarlo a todos estos, y desde luego, desde las tecnologías que se están desarrollando. Ahí está el futuro de Linares. Ahí está, en torno a la vehiculación eléctrica, en torno a todo lo que signifique sostenibilidad para regenerar un tejido industrial que ahora mismo es obsoleto, participar de un cambio productivo, de modelo productivo que se está produciendo en la sociedad a todos los niveles. Y esa es la vocación con la que nace este ecosistema, con la que nace este apoyo al emprendimiento, en todas sus vertientes. Esa idea, si queréis desarrollarla y materializarla, aquí todo lo que esté en nuestra mano lo vais a tener. Y lo que no esté en nuestra mano, y tenemos que intermediar, facilitaremos hasta donde podamos llegar para que esto sea una realidad. El tema de José Javier, pues es una cuestión que puede salvar hasta vidas. Es que es eso fotón que te da cuando entras, que te quemas con el volante, que te ha estallado el mechero, que como te hayas dejado algo... Móvil. En fin. Y puede prevenir todas esas cuestiones. Pues parece que es que es una cosa así que suena... ¡Joder, vaya un invento este! Genial. Genial. Si se le sabe dar la viabilidad, si se le sabe dar, lógicamente, y obtener el resultado y la rentabilidad, y que sea barato, y que la gente además lo necesita en estas latitudes. Por cierto, José, no solamente Julio Agosto, que es que aquí ya cuando te subes en mayor coche ya te chicharras, y hasta octubre, por el cambio climático además, que es que cada vez estamos viendo cómo se suben las temperaturas. Por lo tanto, y lo de... Y el planteamiento de la Zulis, pues... La Zulis, es la Zulis, no la Azulis, es que la Azulis... Vaya nombre, vaya nombre que le pusiste... Pero es la Azulillo, y es más nuestro. Lo que quiero decir es que es algo que es necesario el cáptulo. Es que lo necesitamos. Porque aquello es un erial, porque le tenemos mucho cariño, que se está excavando un gran cantidad y descubriendo piezas de enorme y relevante valor patrimonial, histórico y arqueológico. Pero es que es necesario acondicionar eso para las personas que están allí, y por supuesto a quien lo visite. Por lo tanto, es algo tan fácil de hacer como tener esa voluntad, por supuesto cuantificarlo, y por supuesto ir acometiéndolo en virtud de recursos, pero es absolutamente necesario llevar a cabo ese proyecto. Por lo tanto, están en la línea de algo que es lo que pretendemos, y es sumarnos a ese cambio paradigmático que se está produciendo, ya os digo, a nivel global. Y la sostenibilidad debe ser nuestro basamento. Y la economía circular, nuestro fundamento. Si queremos que Linares se incorpore a esas vanguardias tecnológicas, para ello hay que desarrollar todos estos conocimientos. Hay que desarrollar conocimientos, atrayendo talento y contando con el talento, el que tenemos y el que podamos acopiar. Que eso es lo que al final generará una motivación, un incentivo o un atractivo para que empresas de materialización ya productiva se puedan implantar en Linares. Si encuentran todas esas cuestiones, si lógicamente está en línea coherente con la línea de desarrollo empresarial de tal o cual empresa. Esa es la manera que podemos hacerlo, desde donde no tenemos unas competencias precisas, no somos el Ministerio de Trabajo, no somos el Ministerio de Energía, no somos el Ministerio ni la Consejería de Referencia, en ese sentido, pero si sumamos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, los agentes socioeconómicos de Linares, seremos capaces de dar pasos en ese sentido. Y sobre todo, mentalizarnos. Mentalizarnos. Que nadie piense que ya viene una empresa de 500 trabajadores a ponerse en ningún lugar porque esas solamente están en Oriente porque les cuesta lo que un trabajador aquí, 10 allí. Y entonces el abaratamiento de costa de producción, el mayor beneficio, hace que todo se... Yo esta mañana ponía un ejemplo. En España ya no se hace ni un calcetín. En los destil ya no hay nada. Las piezas vienen de otros países donde las piezas, los componentes de automoción y de otras sectores, viene todo de donde viene. O desarrollamos tecnología, conocimiento, para competir contra eso y vamos en la vanguardia. De ahí que nuestra preocupación de atraer empresas como la de Sinova, en materia de fabricación aditiva, en materia de impresión en 3D, de fabricación en 3D, realidad aumentada, realidad virtual, la robótica, todo eso es lo que estamos sembrando. Todo ese conocimiento queremos desarrollar para ser referentes y poder ser atractivos para que venga cualquier... Si no, nadie va donde no encuentra un apoyo, una referencia tecnológica o un lugar donde le interese en virtud de su iniciativa o su actividad empresarial. Y ya no... La fórmula y la típica empresa de hace un tiempo a esta parte ya no se va a dar con esa formulación. Ya todo va a llevar ese... Como digo, ese denominador común de la sostenibilidad que será lo que haga posible pues caminar en la preservación del medio ambiente y cada vez más... Se está tomando conciencia en ese sentido. Si no, este planeta... Más vale que desarrolle lo de los viajes a Marte y a no sé qué sitio, pero desde luego allí no vamos a estar como aquí tan maravillosamente que esto es una maravilla de vida lo que tenemos. Si lo comparamos con otros lugares y con otros meresteres. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de sumar para multiplicar. Que aquí lo que no queremos en Linares es dividir para restar. No queremos dividirnos para restar, sino todo lo contrario y ese debe ser nuestro esfuerzo. Ese debe ser nuestro camino y esos son los parámetros de acción y actuación que nos hemos marcado en esa sinergia de agentes socioeconómicos de esta ciudad. Como esto en los que se premia talento y conocimiento que se pone al servicio desde nuestra sociedad civil, que es la pretensión que se ha tenido con este tipo de premio y de concurso, pues la verdad es que ojalá se pudiera dar y además es relevante la cantidad de proyectos que se presentan y de la inquietud que ha despertado este concurso, que no deja de ser la primera edición de 2017. Ya hace dos años fue cuando se pensó desde el campus del conocimiento en sacar adelante iniciativas como esta y yo sencillamente nada más que agradecer a todos los que han participado y decir que estoy encantado con estos, por lo pronto, estos dos que se han presentado y que han alcanzado el premio y darles la enhorabuena que lo han hecho fenomenal y esperemos que sigamos en este ámbito de colaboración con estas iniciativas, tanto con el ayuntamiento y la Cámara y sigamos contando con la asistencia y la prestación de sus conocimientos del pueblo de Linares porque todo esto es lo único que revierte y beneficia a nuestro mejor desarrollo. Así que, muchísimas gracias de nuevo.